La carita que puso Llegamos a casa de Don Rafita y Elvia Vamos Sal a encontrarnos Don Rafa ¿Qué tal Don Rafa? ¿Cómo está? Esperándolo ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Con permiso Elvia ¿Qué tal Elvia? ¿Bien? Qué bueno Esperando al Don Al viejón Al señorón Estoy contenta porque me están ayudando ¿Estás contenta Elvia? Ah sí, usted me está ayudando A lo que uno sufre enfermo Elvia ¿Cómo está mamita? Bien El que camina está bien porque Hay un trabajito y es un testigo ya Ya Y uno así que puede ser Puede ser nada ¿Qué tal? Si aquí un enfermo se muere del hambre Sí, por Dios Sí, es difícil va Elvia En esa situación va Pero te pones contenta cuando te traemos ayuda Ah sí ¿Por qué no puedes trabajar? ¿Qué? Nos gusta verte alegre Para barrer como me cuesta ¿Sí? ¿Y todavía barres? ¿Ah? ¿Barrres? Sí, pero es que barro Cuando me gustaba mi papá Sí, ¿verdad? Le ayudas a vos Ajá Yo barro de las camas Ajá Dos dos cuartos barro ¿Sí, no? Ah, sí Mira ¿Estás todo el día barrando? Todo el día Sí Sí ¿Qué fresco está aquí, Rafa? No me importa Va que está bien rico Está rico Ajá Aquí siempre está así bien fresco, ¿verdad? Ajá Aquí es rico Está muy rico Ajá Esta casa también lo recibimos nosotros Por medio del canal, ¿verdad? Con su baño ahí todo Mira Vamos, Rafa Bonita Bonita ¿Se acuerda cuando dijo usted Que era un palacio esto? Este es un gran palacio Que me hicieron en el medio Ah, tía, ¿cómo está? Sí Lo único que quiero Lo voy a disfrutar No, la va a disfrutar Y mire cómo la ha disfrutado ¿La ha disfrutado? ¿Va que así digo? No No, no diga eso Le digo, la va a disfrutar Muchos años todavía Ah, no creo No es cierto Siento que no lo he disfrutado Ya casi Ya voy a morir Y ahí está, mire Ahí estoy Ahí está La buena gente Y don Willy Aquí anda Sí La buena gente Y don Willy ¿Sientes pegando? Siéntese pegando Sí Ponte yo aquí Para poder grabar Ahí que Aquí puedo Agarro un mejor ángulo Aquí salen todos Ajá Aquí sale la tía La tía La que siempre les gusta ver Yo solo la tía Voy a decir ya Porque me abrañen La tía La tía La tía ¿Y usted cree Que voy a dejar de decirle Que si no estoy pensando Dejarle ¿Qué? Ahí sí, pero ¿qué? Que se enojen Que revienten Que revienten Pero ¿a qué me tiene que respetar? Tía Metichita Me dice, mire ¿A qué me tiene que respetar? El respeto se gana Don Rafa ¿Qué dice usted? ¿Se gana o no? La que sí Se gana ¿Va? A ver, Rafa Va Elvia Que respeto se gana ¿Va Elvia? ¿Qué es el tipo de eso? No quieres contestar ¿Va? Porque defendiste a la tía ¿Va? Defiendame Elvia Pero ¿se siente bien fresquecito? Está bien rico De veras Bien sabroso está Y es que corre aire Sí, porque Miren todos los árboles Que hay allá Sí Y está como en un bordito La casa Sí, está en un bordito Sí, porque aquella casa Está abajo Miren la del otro Sí, está abajo Pizza caliente Pizza caliente Pizza caliente ¿Quieres pizza? ¿Quieres pizza? ¿Quieres pizza? No Traiga Tráigase las piezas Tienen que cargar Tienen que cargar los refinados Si no, no vende ¿De qué carga? Tienen que cargar los refinados Los frescos son los que ganó Y creen los primos ¿Qué? Bueno, no ¿Qué tío no quiere? Yo no ¿Usted? ¿Quiere la pierna? Traiga dos piezas Ahí para ellos ¿Ah? Buenas Pruebe la pizza ¿Ha comido pizza? Nunca No Nunca Hoy va a comer Comanla Adiós 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 Sáquenme 20 para la suya ¿Usted la hace? Fíjese No, solo la venden No, porque usted la hace O sea O sea Andar vendiendo así Aquí venimos trabajando Sí Me llega Me llega Les agradezco su compra Va pues Se cuida Oye Que la vaya bien ¿No se la van a comer ahorita? No Más tarde Va, está bien Está bien ¿Eso es bien rico? ¿Eh? Es rica la pizza ¿Nunca ha comido? Yo no ¿No? Ay Dios Les va a encantar Nosotros Después Le digo que deseamos ¿Desea comerse El pedazo de pizza? Ah, sí Sí Primero Como les digo yo a varios Que si no juega el pisto No Porque uno tiene el pisto Come lo que Un padre ahí pendiente Sí Sí Y nosotros Pasan avisando y avisando Sí Mejor le digo que no Sí Sí, es cierto Lo que pasa es que a mi papá ni trabajo ya Yo no ¿Qué pasa? Por la edad Ah Sí Para las personas son niños Pues no les No Rafa vaya a ayudarles No ¿Cuándo va a hacer eso? No pues De primero Sí Cuando estaba pacto Ajá Porque saben que ya no trabaja igual que un pacto Ojo Ajá Ay no De nada Pero por lo menos siquiera algo les debía de pagar Va a honrar Porque no les paga en completo como les pagan a los jóvenes Ajá Pero siquiera algo va a pagar No yo digo por ejemplo Si don Rafa trabajó muchos años para alguien va Esa persona de agradecimiento que sea de vez en cuando va De vez en cuando ¿Verdad? A que no pueda venir Mandarle algo con alguien ¿Verdad? Entendiendo Reconociendo Que 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 No La verdad que no No Ya una vez ya no pueden trabajar Se olvidan de ellos No Por lo menos yo Yo tuve dos patrones Y Cuidando Que Es caballería Esporal Con Imagínate Vaya Yo me pasé Para Para Allí ¿Cuánto Dice Catorce Y Catorce Dice Ah No ¿De qué me dieron? Ay Me metí Como En el Cusco En el Champín Ajá Si no Don Willy Que me levantó Sí Ajá Gracias a Dios A las personas Y a Willy Que Él es el Medio Para Llegar A ustedes Si no Igual O peor O peor Todavía Porque en la casa Ahí la peoramos Las láminas Ya no servían Las láminas No servían Pues sí Bendito sea Adiós Don Rafa Les cambió La vida Puede decir Ahora Elvia Le mandan Para la medicina Para las pastillas Todo eso Que ya Convulsión Si ven A Don Rafa Acá No es porque Él no quiera Trabajar Es que ya No le dan Trabajo Ya no le dan Trabajo Casi 80 años Rafa 80 Ya voy Para 80 Imagínese Pues ya No puede No tiene fuerza Y todavía Sacó una cosecha A mil Pobreta No le quedó Nada De nada Vale ¿Verdad? Tuvo que vender Lo que sacó De maíz Para pagarle La gente Solo el trabajo Le quedó Don Rafa Si Si Y ahorita No tiene maíz Entonces nada 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 Como una ropa Una ropa Entonces le traemos Un quintal al otro viaje ¿Le parece? O usted prefiere Que le traigamos Maseca Maíz Maíz ¿Verdad? Como hay veces Que comen Con cosas buenas Si Es cierto Y ves que no Y entonces el maíz Que vea una Que se coma Como un chile Si Es rico Es rico Ajá ¿Sale diferente a tortilla? Ajá Así se metió Y llena El maíz llena Yo la siento igual La tortilla de maíz llena Y la maseca no llena El ratito tenía Es diferente Ajá Sale más rica De puro Y la maseca no llena No llena No llena No llena Sí Maseca al ratito Tiene gran hambre uno Porque no llena Ajá ¿Y el sabor Tiene que variar ¿No? Sí Sí Pero vos Él dice que igual Yo no le pongo atención Si es de maíz O de maseca Yo le pongo Es diferente Yo sí Yo sí ¿A usted no le gusta la maseca? No A mí no me gusta la maseca Cuando voy a un comedor Y de maseca Son los tortillos Si son de maseca No como No ¿Ve? Dice la mierda O sea se asombró ¿Ve? ¿No te digo pues Elvia? ¿Ve? Delicada La indita ¿Ve? Indita pero delicada ¿Ve? Elvia Yo así le repulo Que caiga Él no Dice que no distingue Igual No sabe si es de maíz Pero sí Tiene tres sabores Sí Sí Pero es como estamos hablando Porque Con cosas buenas Es como la comida Cuando me dicen que Tengo comida ahí Pero solamente Se quiere recalentada Porque es de ayer Yo me la como A mí no me importa El caldo de res Yo le doy Dos, tres días Hasta cuatro días Medio ahí lo estoy hirviendo Yo me lo como Más rico lo hay Eso sí tengo yo Las cosas recalentadas Sí Y el caldo de res Entre más lo calienta Como que más rico se pone De la seca No me gusta No me gustan Las tortillas amarillas Tampoco Ni que cozan el maíz De unos tres días antes No A mí me gusta cocerlo El día que voy a tortillar El día que voy a tortillar Ese día cozo maíz Si todos los días Tengo que echar tortillas Todos los días Cozo maíz Sí, ¿no? No me gusta Sí, que más El maíz caliente Tiene otro sabor Tiene otro sabor No es igual Que recién Más rico Más rico Ah, sí Usted sí sabe Usted sí sabe No hay que dejar Pile cocido al maíz El tortea Yo lo grabé un día Torteando Venimos Estaba torteando Con cocen una grande Ay, sí Ay, no A mí no me gusta Huelen hoy Huelen mañana Ay, sí Toda la semana Ay, no Cuando uno viene a agarrar El último poco Está negro eso Y las tortillas salen negras Ay, no Yo estoy aprendiendo ¿Está aprendiendo? Estoy aprendiendo ¿Está aprendiendo con usted Rafa de la Mercy? Líndita pero delicada Elby ¿Usted? Ajá Líndita delicada Líndita pero delicada No, Rafa tortea Una vez venimos Estaba torteando Mi mamá se puso A ayudarle El amanecer Tiene que hacerle usted Porque si manda a tortear Le cobra Imagínese ¿Y ahorita ha torteado aquí? ¿Y a dónde va a ser masa? En el molino Ah, tiene el molino Yo no voy a la monta No, pues Solo soco el molino Sí Qué ricas las tortillas del molino Esas sí me encantan a mí Esas sí me encantan Porque salen bronquitas Y como lo que pasa es que yo cuando me quedé recién solo y con él La vi una panota Para tres días las tortillas Ajá Y me fui con él Y le dije no Porque el amanecer Me juzgué Y allí ya estaban dos hermanas Y le dije yo Ya no suele ser masa pero ahorita vino a trabajo Y quiero que me haga el favor de este molino Porque ya no fue en todos lados Unos con otros se dieron Y se son fiel Pero ya es tarde Me dijo Pues sí le dije Pero usted háganme Y cóbrele Ajá Entonces Usted le dijo Y vino los chalos Y dice que Unos días se encuentran Cóbrele Y se volvieron a ver Y los chalos Y los chalos Y los chalos Y los chalos Y ahora es muy mal Es que Simplemente se encuentran Mas Y los chalos Y los chalos Se encuentran Saqué frijolitos Como mamá Así que rico Asi Vaya Ya Y ahí Ya no fui Ya no fue Ya no fue Ya no fue Ya no fue Con el pitiño Medioues Con el p yangolino Ajá si fueran bastantes pues cuesta va pero solo dos mire pues es lo que me gusta con el pistillo que me dio compré un molino hay un caso que no vamos a enseñar el nombre donde le entregaban miles de quetzales yo le digo pero compre un foco que necesitaba un foco y no lo compraron es que como como no hay dinero y no le dije nada no le dije nada pero yo dije como va a decir que no hay dinero con a veces le entregan mil mil quinientos dos mil quetzales y no podía comprar un foco y mire él compró su molino con el dinero que un molino vale más de doscientos más doscientos veinticinco vale no es que hay gente aprovechada bastante hay gente aprovechada bastante y esos casos así pues nosotros de una vez a veces decimos no para este caso ya no más no más ayudas no decimos porque no no queremos que se aprovechen de la gente a estados unidos les cuesta ganar dinero hay gente que se acomoda y sólo quieren nada más que les dé no 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 buscan la manera de hacer algo entonces hay casos específicos donde no puede trabajar la persona o está enferma todo eso hay que seguirle ayudando pero hay personas que si pueden no lo hacen no lo hacen pues esta ayuda viene de parte de israel israel y esposa israel granados y esposa el vía te mando esta ayuda queda de la granja por eso yo no me muerto realmente porque él me está ayudando y yo estoy contenta con que dios me lo cuiden a usted y tanto como el que manda ayuda y ella lo cuide que dios me lo cuide a usted porque yo estoy bien contenta si no fuera él para que estuviera aguantando hambre y primero dios te vamos a ir ayudando a tu papá don rafita el querido don rafita que lo queremos mucho don rafa nosotros lo queremos mucho y no le va a faltar su comidita a ver no se alegramos de que lo manden don rafita que no va a que no yo se alegramos de verano si usted es visto para mi medicina yo me dirá grande al menos porque yo por minuto caí y al primero que no estaba en el final si si se cayó porque a ella le dan convulsiones hay que traerle medicina constantemente le traemos pastillas para que porque eso le ayuda a ella que no le de últimamente yo estoy viendo todos los días cuando no tenia nada solo 3 que tenia cada 4 días cada 5 cada 6 cada 8 tenía pastillas porque no tenia ahora gracias a dios que me llamo yo ya tengo aquí para abril ya lo tengo en para abril no pero antes de yo irme te voy a dejar antes de yo irme para estados unidos te voy a dejar por las pastillas si esta la ayuda pero estamos a traer el be no se preocupe no se aplique le voy a regalar sin que exhalen don rafita ah permítame le voy a poner a usted que le gustan los jumbos con el be y se impone ah se impone que eran ayuda le mandaron gracias a dios gracias a dios que me bendiga a ellos si no juegan estas personas que están por ahí lejos ni se acuerdan de uno pues ahí la va pasando y don Willy que anda gastando gasolina y sus pasos y sus fuerzas porque hace fuerza oye ellas hicieron fuerza merci la tía hicieron fuerza yo con ustedes estoy bien ahora yo primero si no teníamos nada si pensando estaba que la casa que los dejo acá y ya cuando los conocía a ustedes esta casa ya les caía encima ajá se metía el agua el frío todo yo le pongo a pensar ahora que mira que vamos junto con mi gente que será eso si no ajá hay que matarlo saber que será usted y yo como no sé había que curar la madera si hay que curarlo mmm creo que toda la casa y la cocina tiene tiempo mmm unos caminitos ahí está la silla si ah el caminito como gente ah de comer pero es comer gente no comer gente de comer gente de comer gente de pues así nos despedimos con este vídeo mmm mmm